El dolor es muy distinto al sufrimiento, son dos cuestiones distintas. El dolor es físico, el sufrimiento es emocional. El doctor Ángel Juárez Lemus, médico especialista en manejo intervencionista del dolor. Subdirector médico de la clínica Life, socio fundador de la Sociedad Mexicana de Ultrasonido en Dolor. En fin, tiene mucha especialidad en esta materia, igual que Manuel Hernández, maestro en clínica, psicoterapia psicoanalítica, director de Descubriéndote, especialista en sexualidad, psicopatología de la vida amorosa y valores. En fin, a nivel mundial, entre el 10 y 55 por ciento de las personas, personas adultas, padecen o van a padecer algún dolor crónico. Y tan solo en México es del 27 por ciento. ¿Cómo está el avance tanto tecnológico a través de dispositivos, a través de todo lo que se pueda detectar tecnológicamente el dolor? ¿Cuáles son los avances más importantes hoy en día, Manuel? Mira, yo he estado revisando algunos estudios que nos hacen saber que, por ejemplo, de cada tres personas que de pronto experimentan algún padecimiento físico, en realidad, por lo menos uno tiene que ver con un tema de índole emocional. Y esto implica tener presente un concepto que se llama enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto, cuando el dolor emocional rebasa nuestro propio umbral, el cuerpo se vuelve una línea de apoyo y de expresión, al mismo tiempo, de ese dolor de algo que la persona no ha podido verbalizar, incluso no ha podido realmente tomar conciencia de que existe ese dolor. Muchas personas de pronto pueden manifestar cualquier cantidad de síntomas a nivel físico, pero en realidad no hay una causa médica que pueda explicarlos. Más bien, de lo que estamos hablando ahí, es de que se han reprimido una serie de emociones, de sentimientos o de pensamientos que se están transformando o que se están manifestando a través de un malestar físico. Pero, a ver, Manuel, por favor, ponnos un ejemplo, ponnos un ejemplo que pueda enmarcar esto que nos estás explicando aquí en Qué tal, Fernanda. Claro que sí. Mira, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, el confinamiento, que se ha vuelto un tema intermitente, muchas personas están empezando a experimentar las secuelas del encierro, de las pérdidas, porque vivimos en un constante duelo, si no ha sido por un tema económico, por un tema de salud, por un tema de la pérdida de un ser querido. Entonces, muchas personas empiezan a reprimir cualquier cantidad de sentimientos, emociones, están llenas de ansiedad, de depresión, de estrés, de enojo, etcétera. Entonces, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, podríamos decir que alguna persona puede llegar a presentar algún tipo de vértigo, hormigueo, incluso un desmayo. En términos, por ejemplo, de los sentidos, alguien puede presentar afonía, es decir, se queda como ronco, afónico, no puede hablar. Puede presentar, por ejemplo, palpitaciones, taquicardias, opresión en el pecho, falta de aire, entre otros. Entonces, por ejemplo, es ahí donde uno ya puede empezar a pensar que no necesariamente una cuestión física tiene un origen médico. De hecho, ahorita, yo colaboro de pronto mucho con psiquiatras o paidosiquiatras y la canalización a este tipo de especialidades ha sido más alta que en la vieja normalidad. Yo te podría decir que por lo menos en un 30% más he tenido que referir a personas con estos expertos porque ya hay una conjugación de un malestar que alterna entre lo físico y lo emocional. En tu caso, Ángel Juárez, ¿dónde colocas el dolor hoy en día? Yo recuerdo, llevo muchos años en el micrófono, en las cámaras de televisión, y recuerdo haber dado la noticia de, surge en México la primera clínica del dolor. Porque antes la gente, bueno, hoy por hoy sigue muriendo, gente con dolor, cuando deberíamos estar enterados que eso ya no debe de ser. El dolor se puede mitigar, el dolor puede desaparecer para que tú tengas una muerte digna. Pero, ¿dónde estamos colocados en las investigaciones frente al dolor, Ángel? Sí. Bueno, yo brevemente me presento, yo soy especialista en manejo del dolor, entonces trabajo en una clínica especializada en esto. Como médicos nos enseñan a tratar el dolor, los ginecólogos, ortopedistas, reumatólogos, nos enseñan a tratar el dolor, pero muchas veces los casos difíciles no alcanzan para eso. El paciente debe recibir un tratamiento con múltiples especialistas, incluyendo psiquiatras, psicólogos, intervencionistas, rehabilitadores. Actualmente yo creo que estamos viviendo una época de cambio, de adaptación, donde los pacientes, a pesar del confinamiento, tenían que buscar atención. Estar en casa confinado y teniendo dolor es algo que no es posible. El paciente tenía que salir y buscar atención, ya sea medicina, telemedicina o en clínicas especializadas, donde fueran libres de COVID. Han habido muchos avances, tanto tecnológicos como farmacéuticos, y nos ha permitido controlar solamente con fármacos y terapia conservadora, hasta 80% de los casos, pero seguimos teniendo, yo creo que muchas de las dificultades que se tenían previamente, principalmente a lo mejor el aspecto económico para algunos pacientes. Ángel, perdón que te interrumpa, te oyes muy bajo, de un volumen muy bajo, no sé si es una alarma la que se oye al fondo, son unos pajaritos que me parecen muy hermosos, no me quiero ver yo muy amargada, pero no sé si oír al pajarito o oír a Ángel, a mí los pajaritos me gustan mucho, pero no sé, en la intervención del sonido, no sé cómo, como que nos está distrayendo un poco, vamos a tratar de retomar la conversación contigo, con una mejor calidad de audio, finalmente es radio y es televisión. Manuel Hernández, analgésicos, medicamentos, ungüentos, drogas, ¿qué existe para mitigar el dolor, Manuel? Manuel Hernández, analgésicos, medicamentos, drogas, 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 dro Tenemos de fondo unos efectos especiales maravillosos. Pajaritos y perros. A ver. Y ahora perros. Manuel, ¿tú tienes perros? Por favor, espérense. Es que esto es bellísimo. Parece que aquí cerca está ladrando un perro. Y tú, Ángel, ¿son pajaritos o es una alarma? Perdón. ¿Eh? Son pajaritos, Fernanda. Oye, espérame. Dinos, antes de continuar, perdóname. Oye, qué bonito se oye. Sí, a la hora de estarte escuchando con la información, el pajarito distrae, evidentemente. Pero qué bonitos son, qué razas son. Está bien dicho qué raza, qué tipo de ave, qué especie es. No, no son míos, son silvestres. Ay, oye, pues vives privilegiado. ¿Qué te pasa? Ya quisiera yo oír esos pajarotes en mi entorno. Qué barbaridad, qué bonito. Bueno, ya, vamos a retomar, por favor. Entre pájaros y perros no importa. Es la naturaleza que vamos a hacer. Y además con este confinamiento no nos queda de otra. A ver, Manuel, cuéntanos, por favor, sobre todos los medicamentos, terapias, drogas, ¿hay para mitigar el dolor? O sea, es decir, hoy quien vive con dolor, un dolor crónico, por ejemplo, un dolor físico terrible, ¿es porque está desinformado? Mira, yo creo que hoy en día hay varias líneas de intervención que pueden tener las personas. O sea, por supuesto que una persona primero va a ir con el médico antes que ir con el psicólogo. Y en este sentido, si no buscan al médico internista, al médico familiar, buscan al psiquiatra, y de pronto es, estoy muy triste, estoy lleno de angustia, estoy lleno de ansiedad, y entonces dame algún medicamento que me ayude a mitigar ese dolor. Pero también hay quienes dicen, no, 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 los fármacos de corte psiquiátrico totalmente en desacuerdo porque causan afección a mi organismo y porque generan dependencia. Y entonces buscan por terapias alternativas. Hay una serie de terapias que, pues, a través de algún tipo de sustancia, aromaterapia, etcétera, buscan como mitigar ciertos malestares y cierto dolor. Pero también hay una realidad. A nivel cultural, particularmente en México, las personas tienden a abandonarse y se tienden a descuidar mucho. Y en este sentido, ya hasta que el malestar es agudo, es cuando se permiten ir al doctor. Es más, quizá estaré un poco insistente en el tema del COVID, pero me parece que es un ejemplo ahorita muy claro para este tema del dolor. Muchas personas que lamentablemente llegan a ser hospitalizadas y requieren de una intubación, tiene que ver porque de inicio hubo una negación a tener el COVID en su organismo. Y en este sentido, postergan la posibilidad de hacer una prueba y no se diga de acudir al médico. Esto deriva en que las situaciones se compliquen en demasía. A nivel de los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, existe algo que se llama distimia. Y la distimia son todos los síntomas y características de la depresión, pero digamos que de una forma mucho más leve, poco perceptible, al grado que de pronto quien conviva con una persona que tiene distimia podría pensar que esa persona es medio pasiva o apagada, pesimista, como parte de su personalidad. Pero en realidad esta persona pudiera estar presentando un dolor crónico, afectivamente hablando. Déjenme ir a Spots QTF. No sé, les pido a ustedes, el público más inteligente de la radio, que me hablen o me escriban para ver si el volumen de la estación está bien. Porque yo oigo muy baja el volumen de la estación en sí, por más que le subo, lo oigo muy bajo. Y fíjense que tengo dos, tres reportes desde ayer que el volumen se escucha bajo y en varios radios, que por más que le subas, se sigue oyendo bajo. Y entonces quiere decir que el volumen central está mal. Necesito a los ingenieros del Politécnico Nacional ahorita. Ley de Murphy, de verdad. Miren, ahorita platicando con Ángel Juárez Lemus, doctor, y con Manuel Hernández, maestro. Durante los Spots QTF, los pajaritos callaron y el perro también. Un silencio sepulcral así durante los Spots QTF nos dio hasta risa. ¿No serán los pajaritos y el perro como el gato de Gonzalo que les encantan los reflectores? Bueno, como quiera que sea, seguiremos intentando, en medio de la naturaleza que nos acompaña aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hablando del tema del dolor. Hay diferentes tipos de dolor. ¿En qué momento dirías, Ángel, que debe uno de recurrir porque ya no es posible? Porque, aguas, mucha gente tenemos el umbral del dolor muy alto. Así se dice. Y entonces llegas a tal nivel que para cuando llegas a atenderte, pues ya es grave, ¿no? Ya estás muy mal. Exactamente. Existen diferentes tipos de dolor. Podemos dividirlo, por ejemplo, en agudo y crónico. El dolor es un dato de alarma. Es algo que nos avisa a nuestro cuerpo que no hay algo que no está bien y tenemos que acudir con un especialista a revisarnos y a corregirlo. Entonces, un dolor que dura más allá de lo normal para que el tejido se regenere, se recupere, es algo que por sí mismo es una enfermedad. El dolor pasa a ser de un síntoma y un dato de alarma a convertirse en una propia enfermedad. El dolor crónico se puede decir que es aquel que dura más de tres meses, pero puede durar años o inclusive toda la vida. Entonces, otra cosa importante es que hay diferentes tipos de dolor. Un dolor neuropático es cuando el nervio, que es el encargado de transmitir la información hacia el cerebro y las percepciones, es el que está funcionando mal, tiene un daño o una enfermedad. Y entonces requiere de tratamientos especiales, fármacos que no son los que habitualmente se manejan para el dolor. Incluso pueden ser anticonvulsivantes, antidepresivos. Y yo diría que si tienes un dolor que persiste a pesar de que ya pasó la enfermedad, por ejemplo, una cirugía o, por ejemplo, las personas que ya mencionaron bastante con COVID, si después de la enfermedad los pacientes tienen dolor, síntomas como calambres, piquetes, toques eléctricos, deben de acudir con un especialista porque si se automedican pueden causarse todavía otra enfermedad que puede ser incluso hasta mayor. Entonces, dolor que persiste, hay que buscar a un especialista. ¿Hay un plan nacional de dolor en México? Manuel, Ángel. Estamos pocos. Ah, perdón. Adelante, Ángel, adelante. Sí, en realidad hay, estamos sumando esfuerzos con especialistas, neurólogos, reumatólogos, ortopedistas. Hay una asociación para el estudio y tratamiento del dolor que se llama AMET. Existen certificaciones donde actualmente habemos un poco más de 300 médicos certificados en dolor y un poquito menos de 200 certificados en cuidados paliativos, lo cual es muy poco para los millones que somos aquí en México. Las escuelas están agregando materias donde se hable de estudio de dolor, algo que antes no pasaba. Por ejemplo, cuando yo inicié la carrera de medicina, no tuve una materia donde me hablaran de dolor. Era un poquito en cada una de las especialidades. Entonces, todo eso va sumando esfuerzos, son sumas de diferentes organismos, diferentes asociaciones para mejorar el control del dolor en los pacientes. ¿Qué especialidades médicas y no médicas están involucradas para tratar el dolor, Manuel? Bueno, desde el punto de vista psicológico, te diría, todo aquel terapeuta que se enfoca a temas emocionales a nivel clínico y desde diferentes ramas, ¿no? Psicoanálisis, conductismo, cognitivo-conductual, terapia racional-emotiva, entre otras. Y también, por ejemplo, de pronto ya en términos de calidad de vida y bienestar, pues existe coach de vida, que son especialistas, por ejemplo, también en mindfulness, enfocados a ayudar a que las personas puedan controlar, regular, canalizar, manejar sus emociones, porque aquí es importante puntualizar algo, Fernanda. Una emoción es una reacción subjetiva al ambiente y esta reacción viene acompañada de cambios orgánicos, tanto fisiológicos como endócrinos. Y esto quiere decir que van a provocar en ese sentido ciertas sensaciones en el cuerpo o ciertas reacciones y esto viene influido por la experiencia. En este sentido, la manera en la que yo percibo o interpreto una situación va a generar una reacción no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico. Un ejemplo muy cotidiano podría ser, por ejemplo, el que una persona vaya caminando por el parque y de pronto se aparezca un perro y le empiece a ladrar y amenace con morderle. La reacción emocional que va a aparecer ahí de entrada es el miedo, como una sensación de alerta o de peligro de que algo malo está por suceder. Entonces, puede ser que la persona active una sensación de escape y corra, se suba a un árbol, haga algo para ponerse a salvo. Pero en otro plano puede quedarse bloqueada, paralizada físicamente y quedarse ahí dejando que el perro la aborde. Incluso esto es algo que se ha visto mucho, por ejemplo, en temas como los temblores. A mí en alguna ocasión, si rápido se permite la anécdota, me tocó un temblor en el piso 21 de un corporativo y de pronto a todos nos piden que nos peguemos hacia los costados y a la zona de seguridad y tal, y hubo una persona que se quedó literal engarrotada y no la pudieron mover. Justo por cómo se mueve ese intercambio entre las emociones y las señales de alerta en nuestro organismo. Entonces, sí hay diferentes líneas de acción para que alguien te apoye a canalizar tu dolor, incluso a reconocerlo. De hecho, Ángel no me dejará mentir, pero la mayor cantidad de padecimientos físicos o médicos que de pronto les llegan a ellos a consulta tiene que ver con que muchas veces las personas minimizaron la situación, rechazaron el malestar o de alguna forma negaban que existía esa situación. Por ejemplo, una gastritis, una colitis, empieza por una cantidad de estrés, por una cantidad de angustia, sobre una situación emocional que está ahí constante y permanentemente haciéndose presente. La persona, como evade y rechaza ese tema que le aflige, que le angustia y que no sabe cómo abordarlo, deja que siga haciendo efectos en su cuerpo y cuando lleguen con el médico, sí ya hay un tema físico por completo, pero al final del día no se puede resolver del todo si esto no es atendido desde el punto de vista psicológico. Pero, a ver, Manuel, tú me estás diciendo que aquella persona que se engarrota es por dolor. No, ¿cómo? ¿Sí? ¿Eso dijiste? O sea, que esa persona del susto que tuvo en el temblor se engarrota y el engarrotamiento es por dolor. No entendí. No, no, no. Yo estoy tratando de poner un ejemplo que nos acerque a entender cómo las personas, de pronto por el rechazo al reconocimiento de ciertas emociones, vamos a terminar experimentando una serie de situaciones que van a producir dolor en consecuencia. Lo del ejemplo del engarrotamiento era una situación alterna para modelar cómo hay un intercambio entre la parte física y la emocional en nuestro cuerpo, en nuestra persona. Pero entonces, habría sin duda una diferencia entre dolor y sufrimiento. Son dos cosas distintas. ¿Ángel? Sí. Adelante, Ángel. Sí. Como mencioné al principio, pero no se escuchó muy bien, el dolor agudo es una alarma, es algo necesario. No podemos vivir sin dolor porque si no, cuando nos sufrimos una torcedura, seguiríamos caminando. Exacto. La quemamos no atenderíamos esta cuestión que es una alerta. El problema y lo que debemos hacer es tratar bien ese dolor agudo, ese dolor que es una alarma, para evitar una enfermedad que se llama dolor crónico. El dolor crónico es cuando ya el cuerpo se recuperó de esa agresión y ya ese estímulo negativo se dio, pero el cerebro sigue experimentando dolor. Hablar de dolor es algo muy complejo, es algo que tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo biológico e incluso con lo social. Entonces, alguien puede sentir un dolor muy leve y ahí lo mencionó Fernanda al inicio, personas que tienen un umbral muy alto y tiene que ver mucho con el aspecto psicológico. Y es cierto, muchas veces identificamos pacientes que van a ser incluso difíciles de tratar a veces desde la primera consulta. ¿Por qué? Porque hay un aspecto en la personalidad donde son pacientes que tienden a la negativización y a veces es un dolor pequeño lumbar, tal vez lo asocian con algo muy malo, se altera su funcionalidad, dejan de hacer actividad física, suben de peso y se van incrementando otros problemas que los pacientes no tenían. Un ejemplo, el dolor de las rodillas articular puede llevar a que los pacientes pierdan la funcionalidad y esto al final de cuentas puede incluso aumentar la mortalidad de los pacientes, mayor descontrol de diabetes, mayor descontrol de hipertensión, etc. Pues les agradezco estar aquí, Ángel Juárez Lemus, Manuel Hernández. Se acabaron los perros y los pajaritos, pues ¿qué les hicieron? Oigan, que mandaron croquetas, mandaron este, ¿cómo se llama lo que el pipián? ¿No cómo? Alpiste pipián. ¿Qué le hiciste a los pajaritos, Ángel? Nada, nada, se espantaron solitos. Ay, qué bueno. Pobrecitos. Pobrecitos, se espantaron nomás de oírme gritar. Gracias, Ángel, gracias, Manuel, por estar aquí. Un fuerte abrazo con cariño. Gracias. Vamos a Spots QTF, anuncios. Vamos a Spots QTF, vamos a Spots QTF, vamos a Spots QTF, Gracias.